Están llevando adelante el club de lectura de Harry Potter que comenzó hoy y va a durar todo el año. ¿Los miércoles en qué horario? Los miércoles a las 6 de la tarde, pero cada 15 días. Son encuentros para adolescentes y adultos a partir de los 13 años. Había un cupo limitado, hay 35 chicos participando, chicos y grandes. Así que bueno, por el momento no se incorpora más gente, muchos quedaron afuera con ganas. Pero bueno, si alguien se baja, sí, abrimos la convocatoria de nuevo para que otros se puedan sumar. La verdad que ha tenido mucho éxito esta convocatoria, este libro en particular. Sí, exactamente. La idea es leer toda la saga de Harry Potter. Hoy comenzó el encuentro por unas socias de la biblioteca que vinieron con la idea. Tuvo muchísima repercusión la actividad en nuestras redes sociales. Enseguida la gente comentó, compartió y se anotó. Así que bueno, la idea es que durante todo el año los chicos se reúnan a leer la saga de Harry Potter. Y bueno, también va a haber trivias, juegos, comentar. Bueno, alguna vez van a venir caracterizados. La idea también es después proyectar las películas y demás. Gracias. 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 Gracias.